El Centro de Cultura Científica de la Universidad es el que se encarga de desarrollar o de promover la cultura científica en el ámbito regional. Y el Café Científico es una de las actividades que tiene el Centro de Cultura Científica, es una actividad que se viene desarrollando ya desde hace cinco años aproximadamente. Y el Café Científico fue incorporado al Centro de Cultura Científica y por lo cual ahora está dependiendo el Centro de Cultura Científica. Las actividades que se desarrollan en el Café Científico es el de llevar la investigación, la ciencia y la tecnología que se desarrollan en la Universidad Nacional de Río Cuarto a distintos ámbitos de la ciudad de Río Cuarto y la región. En este momento estamos frente a la Biblioteca Mariano Moreno en donde se está desarrollando un ciclo del Café Científico, anteriormente se ha desarrollado en otras localidades, por ejemplo en Uncacha, Recuerdo, también se ha desarrollado en Río Cuarto, en la sociedad española y en otros colegios. Entonces de esa manera lo que busca la universidad es promover la cultura científica en el ámbito social de Río Cuarto.